El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero dar a conocer todo lo relacionado con el caso Odebrecht. Exhorto, desde luego respetuoso de su decisión, de su autonomía, al Fiscal General Alejandro Gertz Manero que dé a conocer todo lo de Odebrecht. El Instituto de la Transparencia en un primer tiempo, en una primera decisión, declaró que era información secreta. Que después cambió, sí, pero inicialmente sostuvo que era información que no podía revelarse. Entonces, estamos emplazados a eso. Para que se entienda mejor, yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas. Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de corrupción. Se trata de justicia, ahí sí, sudo las calenturas ajenas. No descartamos el enviar una iniciativa para que la autoridad pueda dar a conocer estos casos sin que signifique violar el debido proceso, para que prevalezca por encima de todo la transparencia, para quitar esta manera de evadir o de esconder información. El titular del Ejecutivo enfatizó que en los casos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad no se va a ocultar información. Además, se transparentará todo acerca de los servidores públicos. Estamos ventilando todo, 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 todo. Entonces, el caso de Pemex, todo. El caso de la Comisión Federal, lo mismo. No vamos a ocultar absolutamente nada y se va a proceder legalmente siempre. No vamos a tapar a nadie, no vamos a proteger a nadie. Se va a transparentar toda la nómina del gobierno. O sea, no sólo es la declaración de bienes y transparentar lo que tienen los servidores públicos del más alto nivel, sino toda la nómina del gobierno va a estar en redes, en el Internet. Durante su conferencia de prensa matutina este 13 de febrero, el mandatario también hizo la cancelación del sello postal para conmemorar el 60 aniversario de los libros de texto gratuitos. Vamos a recordar, a conmemorar el 60 aniversario de la comisión de libro de texto gratuito. Esto es todo un acontecimiento porque los libros de texto gratuito marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación pública. Esto se le debe a un gran presidente, Adolfo López Mateos, del conservadurismo en México. No querían los libros de texto gratuito. Aún así, se llevó a cabo esta acción de gobierno para impulsar la educación pública. Y por eso, el día de hoy, vamos a conmemorar este nuevo aniversario, 60 años. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.